Y ahí estamos. A lo mejor vendrá un cuarto milagro, ¿eh? A lo mejor sí. Y sobre la humanidad puede ser muy bien. Y a lo mejor estamos cerca de verlo, si no desde esta parte, desde la otra, que se ve más claro desde la otra todavía. Estamos cerca quizá de verlo. El tercer milagro es este de la chispa. Muy bien, aparece el hombre con la chispa de la inteligencia. La inteligencia es un milagro de tal categoría que la chispa, para combinarse con la chispa siguiente de la inteligencia, es decir, el hombre que tuvo un pensamiento, para llegar a tener el segundo pensamiento, y luego para combinar los dos, que ya sería un tercer pensamiento, necesitó todo el paleolítico, ¿eh? Millón y medio de años. Durante un millón y medio de años el hombre pensó, todos los hombres pensaron una sola cosa. Bueno, o tres o cuatro, pero es la misma. Comer, dormir, procrear y nada más. No salieron de ahí. Luego ya con el neolítico y las semillas y la invención de la casa y el tejido, empezó el hombre a tener otras ideas, y desde entonces, combinando ideas, llegamos hasta el mundo actual, que es admirable, es admirable, pero es infantil. El cuarto milagro llegará y no tendrá que ver con todo esto, todavía será mucho más superior. Bien, pues este Adán, este hombre de la primera inteligencia, este hombre que está todavía en la frontera de lo animal y lo intelectual, porque piensa, pero apenas piensa, no sabe qué piensa desde luego. Eso, pensar que el hombre es inteligente, no porque piensa, sino porque piensa que piensa. Se llama reflexionar. El animal, posiblemente el mono, piensa también, por lo menos linealmente, sabe combinar para tirar abajo un plátano al cual no alcanza con las manos. Pero el hombre es capaz de pensar y luego pensar lo que ha pensado. Yo he pensado que me caso. Bien, esto a lo mejor lo piensa el mono también. Bien, pero el hombre es capaz de hacer otra cosa. Dice, yo he pensado que me caso. Luego por la noche al acostarse dice, un momento, yo he pensado que me caso. Pero cuando yo he pensado que me caso, ¿he pensado bien o he pensado mal? Ahora está pensando su pensamiento. Eso es típico. Volver sobre su pensamiento. Y el humano más humano piensa y repiensa y repiensa hasta cuatro, cinco y veinte veces el pensamiento, claro. Yo pienso que me caso, primer pensamiento. Pero, ¿pienso bien cuando pienso que me caso? Sí, pienso bien. Tercer pensamiento. Cuando pienso que pienso bien, cuando digo que pienso bien si me caso, ¿pienso bien o pienso mal? No, pienso mal. Cuarto pensamiento. Y cuando yo digo que pienso mal, si digo que pienso bien, cuando digo que pienso bien si me caso, pienso bien. Claro, es volver sobre el propio. Y esto lo hacemos constantemente. Constantemente estamos haciendo esto. Controlando nuestros pensamientos. Bueno, pues desde Adán, que no sabía nada de esto, que porque nuestro Padre, desde lo primero, primitivo humano, dice el concilio, desde Adán, todos los justos, desde Adán, hasta el último hombre, estos se congregan junto al Padre en una comunidad universal que llamamos la Iglesia. ¿Quiénes? Desde Adán. Ah, claro, como Adán lo había bautizado, el cura de su parroquia y era cristiano. Ah, sí, el cura de su parroquia, en tiempo de Adán. Pero debía ser un marciano. Adán, que no supo jamás del cristianismo, ni de Iglesia ninguna, pero fue el primer humano, digamos, el primer animal que empezó con su aventura. Ah, pues este está con nosotros. ¿Lo ves? Empezó ahí la aventura humana. El primer paso humano lo dio Adán, el grupo humano primitivo. Pues este está formando ya la fila de los que caminamos. En cambio, a lo mejor en el siglo XX hay Adanes que no dan golpe ni paso. Esto no forma parte. ¿Lo ves? ¿Y si estos Adanes del siglo XX que no dan golpe ni paso se llaman cristianos? Tampoco están aquí. ¿Ves si es serio el tema? Luego, no es cristiano el de la Navidad, no es cristiano aquel que ha topado con Dios sin más, sino aquel que es fiel a su aventura humano. Dice el concilio, por tanto, que la Iglesia de los cristianos no es la Iglesia de los cristianos bautizados, los cuales a lo mejor están en la cuneta del camino. Cristianos en la Iglesia son todos aquellos que de alguna forma desde Adán hasta el último hombre de la tierra caminan. Luego, un japonés sintoísta de buena fe que camina está en la Iglesia cristiana o está en Dios más que cualquiera de nosotros que no caminemos. Y Adán, con lo bruto y primitivo que era, evóquenlo, no les ofenderé, ¿verdad? Metan la mano dentro y sale Adán. No somos hijos de él. Evóquenlo. Ustedes han visto las pinturas del, yo que sé, del Neandertal. Era monstruoso el hombre con aquellas inmensas cejas y aquellas órbitas y aquel mentón retraído y aquel caminar apenas erecto porque estaba queriendo poner las manos continuamente en el suelo. Este es nuestro abuelito. Ese bruto hombre que no tuvo más que un pensamiento en su vida, pues éste tuvo su Navidad y está en la fila de todos nosotros. Y en cambio ese guapísimo hombre no sé cuál del siglo XXI, todo simpático y todo sabio, señor y dueño de ordenadores que viaja a la luna y que cena en New York y come en París cada dos días, éste, éste si está satisfecho con lo que tiene, éste no forma parte, no está con nosotros en esta fila. Adán, Adán el bruto sabía más que él. Es tremendo pensarlo, ¿verdad? Por eso el pobre Lorenz se murió, el gran admirador de animales y de fauna y de flora del mundo, se murió diciendo el hombre del siglo XX es admirable porque en él se da por primera vez una maravilla. El hombre del siglo XX tiene el corazón de primitivo pero en su mano la bomba atómica. El primitivo tenía suerte, tenía un corazón primitivo, es decir, muy desbocado y que... Pero en su mano tenía, pues, un hacha, un hacha de piedra o tirando largo un machete de bronce. Bueno, entonces un primitivo enfadado, ¿qué hace? Un agujerito en la tripa y no pasaba de ahí. Ahora, el hombre del siglo XX es un primitivo enfadado también con corazón de primitivo porque tiene una bomba atómica, si te la aplicas estás arreglado, medio mundo que vuela. Se murió así el pobre Lorenz. Dicen, este es el hombre actualmente. Corazón de primitivo, no hemos evolucionado gran cosa en los sentimientos. Matamos escandalosamente, ¿no han visto ustedes algo hace poco? Matamos brutalmente corazón de primitivo. Lo que pasa es que los primitivos eran adorables porque cuando un primitivo se desbocaba, te metía un machete por la tripa y te hacía un agujero. Pero ahora, te metes una bomba con 200 kilos de amonal, te quitan las piernas en 5 segundos, ¿eh? Este es el espectáculo. Caminamos o no caminamos. Adán caminó. Era muy bruto Adán. Corazón de primitivo, pero caminaba. Nosotros somos muy guapos, muy guapos y muy cosméticos todos, muy guapos, pero matamos muy bien. Bueno, es el hombre que está en problemas. Y hay otra cosa. Y termino, perdón, me he alargado. La otra parte será más corta, pero quiero juntar todo esto. Hay otra cosa. Y ese hombre de corazón primitivo, con la bomba atómica en la mano, capaz de matar en un instante, de destrozar personas e infantes, puede llamarse cristiano. Posiblemente está bautizado y es posible que vaya a misa muchas veces. ¿Cómo es posible? Sencillamente porque no camina. Eso es todo. Topó con Dios, pero dejó su camino. Es el hombre el que está fallando. Es el hombre. Y entonces uno se pregunta, ¿y qué es mejor? ¿Un hombre primitivo que no mata o un cristiano del 20 que mata? La respuesta no tiene duda, ¿verdad? ¿Ven cómo se trata del hombre sencillamente? Y por eso he dicho que Dios solamente se aparece al hombre que es consecuente con su aventura. ¡Vamos! Gracias.